La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Quién estaba en la tierra? ¿Quién? ¿Es Diablo? No, no. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, dice, y el Espíritu de Jehová se movía sobre la santo. ¿Quién era el Espíritu de Jehová? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo se movía. ¿Se movía el Espíritu Santo? Porque yo también estaba ahí. Entonces, luego nació y murió. Esa fue la primera vez que él vino en carne. Cuando me llename, cuando sabés que Jesús murió a la carne, cuando sabés que Jesús venció a la carne. Y él dijo, yo he vencido a este mundo, por tanto vosotros si están en mí, también lo podráis vencer. Porque todos los podemos en Cristo que nos fortalece. Y yo he vencido, hermanos, si estás en pecado, es porque a tú lo deseas, no porque no lo puedas lograr. ¿Cuánto dice el hambre? A mí no me venga con el cuento, no puedo. Dice, usted no quiere. No, usted no quiere. Su carne podría no quiere y el demonio que nos tiene atado no quiere. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Yo me quedo abogado. ¿A qué? Le voy a echar la culpa a Dios de su pecado. Con la culpa suya, hermano. Dice, diga. A ese caso. No me ven a echar la culpa de frente. Si usted está en demonio. Es como usted no ora. Es como usted es tarde. Entonces, usted lo dice a mí. Si usted está en turbado, atado, en demonio, queridoso, es porque le falta ahorrar mucho esto, hermano. mucho, sienta, 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 sienta esto y no sienta lo de adentro que es lo que trae paz a los hombres bájate al lado y bájate al lado y es la lluvia si yo estuviera lleno de tarde me viviría peleando por todo el mundo no querría saber nada de la iglesia pero como estoy lleno del Espíritu Santo los datos del marido quiere medir no entra ¿por qué? porque los dardos del maligno afectan al carnal no al espiritual un amén sonido los dardos del maligno afectan al carnal, no al espiritual todos dicen amén porque lo que se pone mal es la carne el Espíritu pastor, ¿están hablando a usted? sí, papi oye, amén no hablan de usted porque usted vale la pena porque tienen de qué hablar porque hablan de su familia de su rinta de su bendición alegre sí cuando lo bendita porque el que paga la razón lo que no lo hace es nosotros hasta que el tramo el carnal se pone mal por todo el espiritual le importa un pleo todo cuando diráme a mí me importa un pleo todo ¿no es verdad? hoy estoy vivo y mañana no pero si muero muero contento yo no veo que nadie me robe la felicidad que Jesús me ha dado y para que nadie nos robe la felicidad tenemos que estar encima de Dios cuando tú te llevas a Dios estás en otro mundo estás acá pero no estás acá Jesús dijo yo estoy en este mundo pero no pertenece yo aquí ¿dónde está en otro mundo? en el cielo el que es carne no irá carne y la Biblia dice que el carnal no entiende las cosas de Dios porque para él son una cura va a ser espiritual juzga y puede juzgar todo porque es el Espíritu de Dios que está sobre él vamos a que hablamos de los que tienen la Biblia y la Biblia para los que tienen pensamos venir a esta parte te voy a decir algo ni hoy ni mañana voy a hablar por liberación si muchos de ellos vinieron así se van a ir así se van a ir peor así se van a poner a pusirlo para el diablo y no vamos allá salud ¿quiere salir y me cae a luz? ¿por qué? que hay que buscar de Dios hermano cuando se ven gente es el mejor lugar que podemos estar hermano todo afuera muy lindo las comitas todas ya en el codo pero la bendición que hay en la casa de Dios no la encontramos en ningún lado mejor es un día y dos horas que mi lanza de afuera ¿cuánto te ha pasado de ahí? ¡Lancha a la vida! ¡Llega tu hermano! Ponte a orar mata la carne porque te va a comer el diablo lo vas a perder todo ¿cuánto me dicen amén? yo tengo un dicho diámono el que se enoja pierde en el mundo digo el que se calienta pierde diámono manso no menso no diámono manso como paloma y atuto como la saliente dice de atuto no venenoso como la saliente ándense en amén que hay hermano atuto la figura se hace la muerte así esto se pasa la muerte se muere cuando pasa Ponte a la muerte la muerte